Sin él Que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir Sin él No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Lo dejé partir, no, no sé vivir Sin él Hoy sé Que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No, no No, no No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él yo no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Lo dejé partir Yo no sé vivir Sin Él No quiero esta vida No sé qué hacer Sin Él no la puedo entender Sin Él no la puedo entender